Entre las montañas, los oficios tradicionales sobreviven y se resisten al olvido. El legado está en peligro. En las nuevas generaciones quedarán los secretos. Háblame al oído. Historias que deben escucharse. Háblame al oído. Háblame al oído. No, 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 no. No, 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 no. Para mí el ser pastor es mantener el cuidado de las ovejas, el cuidado tanto de animales depredadores, tanto de los parásitos internos, parásitos externos, y cada uno de estos cuidados que requieren los ovinos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo he sido y criado en Marulanda Caldas. Toda mi trayectoria de vida la he pasado la mayoría del tiempo en el campo. Mi papá toda su vida ha trabajado en la ganadería, como con los ovejos. Entonces de ahí nace todo mi aprendizaje como ovinocultor. Pues con mi padre, mi padre es un gran maestro para mí. Mi padre hasta llegó a encerrarme para que yo no me fuera detrás de él. De ahí pues ellos vieron como mis ganas de querer hacer las cosas y de querer aprender. Entonces yo para todo lado lo quería seguir, quería aprender de él, quería pues digamos como replicar todo el conocimiento que él tiene acerca de la finca, acerca de los animales. Entonces uno nace y crece como con esas ganas de querer hacer algo por el campo. Y desde ahí pues es el nacimiento de todo lo que sé hoy en día y de todo lo que se ha visto reflejado en el manejo de cada uno de estos animales. En cada una de estas actividades que realizaba mi padre, pues él me decía haga tal cosa, haga tal otra, téngame esta oveja, coja las tijeras, aprenda. Porque él le veía a uno como ese empuje por aprender y por, digamos, por querer hacer las cosas. Entonces pues toda mi niñez fue más que todo al lado de mi padre. Mi mamá me decía vea es que usted a toda hora que como que lo quiere más a él, que de esto y que lo otro. Pero era porque me gustaba lo que él hacía, me gustaba el trabajo que él desempeñaba. Pues básicamente mi rutina. Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, tengo que ordeñar. Yo ya ordeño y ya de enseguida pues se desayuna y ya salimos a lo que haya que hacer en la finca. Sea a trabajar con los ovejos o otras labores ya pues por día aparte. Pues se manejan por lotes. Básicamente en este momento tenemos 4 lotes. Ya dependiendo hay que mover rotación o si hay que desparasitar o para mirar. Que de pronto no vayan a tener, porque va mucho gusano, que no vaya a haber gusano en el lote. Primero que todo paciencia. Hay que tener mucha paciencia con ellas. Ya pues si cada quien maneja como el instrumento en el que vaya, a mi no me falta un lazo para riar. Y en este momento pues como ustedes vieron estamos entrenando un perro para que nos colabore más. Háblame al oído. Historias que deben escucharse. Háblame al oído. Historias que deben escucharse. Pues al niño mío Santiago, a él sí le apasiona. Él sí, él me colabora mucho. Hay veces en que me toca a mí solo, entonces él es el que me colabora ayudándome a recoger. En la cooperativa ovina las ovejas son... Son un tesoro, porque tenemos una industria en donde hacemos toda la transformación de la lana que ellas nos producen. Entonces una oveja en esta empresa y en Marulanda es como un tesoro. Y para mí una oveja también yo lo tomo como un tesoro, como algo que uno lleva pues en la sangre, porque uno es marulandeño. Entonces los marulandeños nos hemos caracterizado por tener nuestras ovejas y son muy tiernas y me identifico mucho con ellas. Me gusta cuidarlas, me gusta mantenerlas pues bien, bien esquiladitas, hacer todos los procesos, todos los procesos que ellas requieren. Mantenerlos bien a la orden del día, lo que es la purgada, la vitaminizada, la esquilada, que es muy importante. No, todas no son iguales. Como en las personas, como en los humanos, cada uno tenemos nuestras diferencias y cada uno actuamos diferente. Y así también es en los animales. Lo que pasa es que uno cuando está interactuando con ellas, ellas lo entienden a uno y uno las entiende a ellas. Tanto para uno transportarlas como para uno recogerlas y traerlas hacia los corrales de manejo, uno las va analizando. Uno va viendo que esta se puede volar o que esta está quedadita o que esta es la que lidera el grupo. Entonces uno las va identificando a manera que uno interactúa con ellas. Básicamente acá ves todas son por igual. No hay como una pez que diga que va a coger el camino y va a llegar derechito donde es, no. Pues que no me gusta, este animal es muy porfiado. Este animal es demasiado terco. Hay veces le provoca a uno como coger y estrangularlos. Muy porfiado. Pues a la recoger, usted los puede sacar mil veces por una misma puerta y mil veces hay que pelear con ellos. Ellos no aprenden. Ellos son muy nerviosos. Ese es el problema de ellos, son muy nerviosos. Entonces eso es lo que les dificulta mucho la recoger y trabajar con ellos. El nerviosismo de la oveja. El nerviosismo de la oveja. La finca Pirineos está ubicada en un rango de alturas que va desde los 2.950 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros. Acá contamos con un rebaño de ovejas negras, las cuales exigen este tipo de clima y este rango de altura, ya que son poco resistentes y propensas a estrés calórico, lo cual les produce una anemia severa causándoles la muerte. Nuestras ovejas negras son las más consentidas dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa en la aparición? Aunque la aparición hay que cuidarla mucho. Cuando las ovejas están pariendo, hay que estar constantemente revisando el rebaño. Que nace un ovejito, que hay que ponerle cuidado, que si mame, que no lo abandone la madre. Entonces, si la madre la abandona, pues hay que hacer el proceso que hay que llevarlo hacia la casa, cuidarlo, darle teterito. Con lechita de vaca, pues ellos se adaptan. Y uno los levanta también a teterito, porque les hace mucha falta el alimento, el suministro es indispensable para ellos los tres primeros meses. Al pasar tres meses que ellos estén con la oveja, ya pasa a hacer el destete. El destete se hace más o menos a los tres meses. En ovejos que se desarrollan muy bien, se puede hacer antes. O hay unos que no se desarrollan tan bien, o las madres no son tan buenas para la producción de leche. Entonces, requiere dejarlo otro mes, casi hasta los cuatro meses, para hacer el destete. Con los gallinazos que nace un ovejito, y entre dos se lo cargan o se lo llevan, o si el gallinazo lo pica, de una se muere. Él ya no resiste un picotazo de lo que son los gallinazos o lo que son las águilas. También hay mucha águila por acá, entonces un picotazo de una águila le genera al ovejito la muerte. Otro factor de dificultad es el enmalezamiento y pérdida de algunos potreros, convirtiéndose en así, en hábitat de muchos depredadores, como pumas, panteras, tigrillos y zorros de monte. Entonces, una de las técnicas que se han implementado es mantener al rebaño cerca a la casa, pero no siempre va a haber esa posibilidad, porque ellas van a estar rotando por los potreros. Entonces, mantenerlas a toda hora en un solo sitio es muy complicado, y para uno recoger 400, 500, hasta 600 ovejas y mantenerlas juntas, pues no se van a alimentar como lo esperamos. Otra alternativa que nos han recomendado es mantener campanas. Mantener campanas puede ser en la mitad del rebaño, unas campanitas para que alerten a las otras cuando de pronto hay algún animal que las haga correr, entonces ellas se ven alertadas. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Que estos animales, estos depredadores, sienten el sonido de la campanita y ya saben dónde están las ovejas. Entonces, las ubican. Entonces, ¿qué pasa? Que no es tan efectivo lo de las campanitas. Háblame al oído, historias que deben escucharse. Háblame al oído, historias que deben escucharse. Las campanitas sí alertan a las ovejas cuando viene algún animal, porque las hace correr, entonces la campanita suena. Pero, ¿qué pasa? Que el sonido de la campana va a saber el animal en dónde se encuentran exactamente las ovejas, para él llegar a hacer el ataque. También se han implementado lo que es la pólvora para ahuyentar estos animales, se tira pólvora y todo eso. Y se hacen, se tienen unos perros para que hagan bulla y ahuyenten estos animales. Pero, sin embargo, en la noche ellos, la actividad mayor de ellos o máxima de ellos es en la noche. Entonces, en la noche casi no se cuida, no es mucho más difícil cuidarla. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hi, hey, hey. Con la derecha. Hey, hey, hey. Hey, 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 niña. ¡Aaah! Acá básicamente los gallinazos en la aparición matan mucha cría. Y hay que estar también muy pendientes con los perros. Muchas veces perros callejeros del pueblo se vienen y hacen mucho daño. Pues eso no tiene el gallinazo, pues usted ve que eso no se puede matar, no le puede hacer nada. Básicamente quema pólvora. El rebaño de ovejas negras exige más cuidado por parte del pastor en temas de desparasitación, vitaminización y esquila. La esquila básicamente es, se hace cada ocho meses o cada año se traen acá los corrales. Hay una persona ya adecuada para eso, que es la encargada de esquilar. La verdad, en sí, el proceso es bastante duro. Eso, porque eso requiere de… una persona está todo el día en eso, y eso agota mucho la mano. Es muy bravo. Desde el comienzo, muy duro. Yo ya esquilao a un ovejo y listo, ya la mano no me ha dado para más. La mano, los dedos más que todo, muy empollados. Se empolla uno mucho, muy duro la grasa que tiene la lana, entonces es muy duro el proceso. Es muy duro la grasa que tiene la lana, entonces es muy duro la grasa que tiene la lana, entonces es muy duro la grasa que tiene la lana. Ya de acá, después de que se esquila el ovejo, la lana pasa hacia la fábrica. Vamos, vamos, chorro, chorro. Chorro, chorro. Está bajando. Chorro, chorro. 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 Espere, espere, espere. Chorro. Chorro, chorro. Pues la ovinocultura tiene futuro si se tienen en cuenta o si se hacen bien las prácticas, las prácticas ovinas y pues Marulanda tiene mucho potencial ovino, ha tenido mucho potencial y no debemos dejarlo de caer Le agradezco mucho a mi padre y a mi madre que me enseñaron y me inculcaron que estudiara, que me preparara, que fuera a la universidad y que regresara, que retomara al pueblo para hacer muchas cosas productivas por el pueblo Me gustaría mucho incentivar a los jóvenes, me gusta mucho incentivarlos para que regresen al pueblo que no se queden en las ciudades y que regresen al pueblo a generar desarrollo para el pueblo tanto en el campo como en las empresas que tenemos acá en Marulanda, que son pocas Más que todo pues la más reconocida es la cooperativa ovina Y para mí una oveja también yo lo tomo como un tesoro, como algo que uno lleva pues en la sangre porque uno es marulandeño La verdad hoy en día a la gente le gusta muy poco el campo, a la juventud ya le gusta y no la ciudad, la tecnología Pero si aspiro a que la familia siga en la tradición, el campo es muy lindo ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.